Hemos repasado un montón de opciones distintas de camino aquí, pero... Parece que no tenemos más opción que pedirle la ayuda a Alibaba. La pregunta es, ¿cómo nos ponemos en contacto con él? Cortó todas las comunicaciones con nosotros después de ese malentendido, malentendido que sigue siendo culpa del protagonista. Aunque si conseguimos robar el corazón de Futaba, puede que intente comunicarse con nosotros de nuevo. Pero no tenemos ninguna pista en cuáles son sus palabras clave, ¿podemos probar al azar? ¡Ahí estás, Alibaba, ¿dónde demonios estás?! En realidad, podría estar más cerca de lo que pensamos, gato o eres tú, ¿lo sabía? Hablando de forma hipotética, aunque robáramos el corazón de Futaba, ¿cómo sabría Alibaba que se ha cumplido el trato? ¿Sería capaz realmente de averiguar eso solamente por mensajes de teléfono? ¿Lo cual quiere decir que tendría que encontrarse con ella en persona? Alibaba fue capaz de entregar la tarjeta de visita aquí. Aparte, él puede monitorizar la condición de Futaba. Sin embargo, según las circunstancias que ha puesto, él no puede encontrar con nosotros. Esto me lleva a creer que sería malo para él si fuéramos a ver a los dos de ellos juntos. A mí me parece que Alibaba puede que realmente sea Futaba ella misma. ¡No me jodas! ¡En serio! ¿Cómo es posible que lo hayas deducido? ¿Qué parte era super mega evidente de ello? ¿En serio? ¿Así que nos está pidiendo que le robemos su propio corazón? Tal vez quiera que le salvemos de las... de las cicatrices de su abuso. Tal vez eso sea difícil de que nos lo pida directamente. Me gustaría encontrarme con el jefe. Vive cerca, ¿verdad? Sé dónde está su casa. ¿Esto estará bien? ¿Tú crees que esto va a ir bien, básicamente? ¿Podemos colarnos como el gato a la casa del tío ese random? ¿Quién sabe? ¿Tú crees que esto es buena idea? No le preguntaré nada que hará que te echen. Estoy de acuerdo, aunque es muy tarde. ¿Qué le vamos a decir al jefe cuando lleguemos allí? Le diremos que este sushi para llevar es un regalo para él. ¡Pero mi atún! Pero el fatty tuna es un sushi de estos que hacen con atún, básicamente. ¡Sin quejas! Eso es. Vamos todos juntos. Como creo que no dejaban al gato estar en el restaurante, habíamos cogido sushi para llevar para el gato. Y se lo vamos a dar al jefe. ¡Jodete, gato! El jefe podría llevarse una idea equivocada. ¡Se anime Kun y yo! ¡Vamos solos! ¡Oye! Siempre podemos hacer que la idea no esté tan equivocada. Depende de ti. No responde nadie. Pero las luces están encendidas. Pensaba que este apartamento había matado una vivienda. ¿Crees que estará durmiendo? Incluso el jefe se hubiera despertado ya con todas las veces que hemos llamado al timbre. ¿Crees que Futaba hubiera respondido ya si estuviera aquí también? ¡Ah! La puerta está abierta. Tío, no puedes ir abriendo las cosas de la gente así. Pero mira, la puerta de la casa, porque la verja estaba ligeramente abierta. Y la puerta de la casa parece que está también ligeramente abierta. Me pregunto por qué. Eso es bastante descuidado. Es prácticamente una invitación a que entremos. ¡Uh! Parece que va a llover. ¡Es el gato! ¿Por qué? He mirado a Ryuji. ¡Wow! Parece que va a empezar a llover. Deberíamos entrar. ¿Crees que eso estará bien? Probablemente. Mi disculpa, jefe. Eh, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Hola, señor? No ha salido, ¿verdad? La puerta más adelante está abierta y puedo oír la televisión. Espero que no se haya desmayado o algo así. Quiero decir, el jefe es algo viejo, ¿verdad? Estoy un poco preocupada. ¿Deberíamos entrar y comprobarlo? Por favor, discúlpanos. Por favor, discúlpanos. ¿Un grito? ¿Qué era eso? ¿Cómo deberías haberlo pensado que había sido Ann? ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? ¡Vamos de aquí, por favor! ¿Puedo irnos? ¡Salgamos de aquí, por favor! ¡No podemos impedirnos! ¿Por qué te estás... ¿Por qué te estás... alterando? No, me estoy alterando, sí. ¿Podría ser Alibaba? ¿Quiero decir Futaba? ¿Por qué se han ido los tres? ¡Ah, lo siento! ¿Puedo coger tu mano? ¿Puedes darme la mano? Pero eso no es la mano. Primero y segundo nos estamos yendo. ¿Por qué no vamos hacia adentro? ¿Por qué...? ¡Ha caído un rayo! Y se han ido las luces. ¿Por qué no seguimos...? Bueno, lo que sea, sí. Puedo sentir la presencia de alguien. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? No puedo soportar esto más. ¡Me voy! Pero si nos estábamos yendo ya, ¿no? ¡No! ¡Mis pies no se mueven! Sí, es verdad. No tienen la típica aplicación de encender la linterna en el móvil. Y ya está. Pero por Dios, qué melodrama. Ok. ¡Uh! ¡Sigue ahí, Makoto! ¡Ali Baba! ¡Futaba! ¡Ali Baba! ¡Futaba! ¡Hey! ¡Venga! ¿Dónde estás? Eres una hacker, ¿verdad? Solamente muéstrate. ¿Estamos en la entrada o hemos entrado más hacia adentro? No sé dónde estamos. Lo siento, lo siento, lo siento. Por favor, salva a mi hermana. ¿De verdad? ¡Estás bien, Futaba! ¡Mierda, está en casa! Ok, quedémonos en esta postura según entre. Perfecto. ¿Qué demonios eres? ¡No te muevas! ¿Me oyes? Tiene una linterna en la entrada, es útil. Esto es 100% lo que parece. Lo siento, lo siento, lo siento, hermana. Por favor, que alguien me salve. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Es el picadero especial, pero... Me gusta la rana que tienes en la entrada. No la había visto antes. ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Oh! Buenas tardes, señor! No... No queríamos... Intruder... ¡Nijima-san! ¡Nijima-san! Espera... ¿Estáis dos dos saliendo? Mira, lo que... No querías que ocurriera con el jefe, Makoto. Solo somos amigos. Eh... Oye, amigos. ¿Los amigos hoy en día se acercan tanto los unos a los otros? No es eso. Esto... Esto... Eh... Cosas... Hace... Y... No es eso. Esto... Eh... Ocurrieron cosas y... Pues lo que yo decía. ¿Vosotros también estáis aquí? Eh... ¿Vosotros también estáis aquí? Eh... Vosotros también estáis aquí. Traímos algo de sushi, pero nadie respondió cuando llamó la bell. La puerta también era inolta. Eh... Traímos algo de sushi, pero nadie respondió cuando... Hicimos sonar la... La... El timbre y... La puerta estaba abierta. Podríamos usar la televisión, así que estábamos preocupados de que hubieras podido desmayar o algo. ¿La puerta estaba abierta? Sí. Hago eso a veces. Supongo que me estoy volviendo viejo. Disculpa, hay algo que me gustaría preguntar. ¿Quieres preguntarme? Hay alguien más viviendo aquí, ¿verdad? Sí. Mi hija. ¿Podría ella ser Futaba Sakura? ¿Tú también se lo has dicho a Nijima-san? Ah, ¿habría alguna forma de que pudiéramos encontrarnos con Futaba-san? Creo que la hemos podido asustar antes, así que nos gustaría disculparnos si fuera posible. Bueno, eso... ¿Está enferma? No, no es nada así. No quiero que os hagáis una idea equivocada. Nosotros, sin embargo, sí con lo que ha ocurrido antes. No debería haber guardado esto en secreto. Hablemos de esto en mi tienda. Nos oirá si lo hablamos aquí. Bueno, ¿por dónde empiezo? Botón. La madre de Futaba y yo nos conocíamos mucho antes de que Futaba hubiera nacido. Su madre era un poco extraña, pero nos llevábamos bien por algún motivo. Era inteligente, algo rígida. Un poco socialmente inepta, pero siempre estaba libre de preocupaciones. Era realmente una gran mujer. Ya veo. Cuando algo llamaba su atención, era lo único que se centraba. Siempre trabajaba hasta altas horas de la noche. Pensaba que eso cambiaría después de que naciera su hija, pero el hecho de tener a Futaba no hizo demasiado. Pero aún así, siempre se preocupó por ella, siempre se ocupó bien de ella. Trabajar y vigilar a una cría al mismo tiempo suena duro. Supongo que criar a Futaba ella sola resultó más duro para ella. Resultó duro para ella en más sentidos, en más formas que una. ¿Sola? ¿Y qué hay de su padre? ¿Qué hay de su padre? ¿Qué hay de su padre? No había un padre. ¿Qué quieres decir...? Bueno, probablemente hubo uno, no lo conocí, sin embargo. Nunca dijo ni una palabra sobre él tampoco. Estaba sola, estaba soltera cuando nació Futaba, y estaba sola cuando la crió. Era una familia ordinaria, y que se quería. Podrías... Podrías realmente distinguir lo mucho que se preocupaba por Futaba. Pero un día se fue, dejando a Futaba detrás. ¿Se fue? ¿O murió? ¿Murió? Sí, cometió suicidio. Fantástico. ¿Escidio? Se arrojó a la calle. Justo delante de los ojos de Futaba. Seguro que eso no creó ningún trauma en absoluto. El shock no empieza a describir eso. Sorpresa, no empezaría a describir eso, no, definitivamente no. Eso tiene que ser devastador para un crío. Entonces... Bueno, pasaron muchas cosas después de eso, pero acabé recibiendo la custodia de Futaba. Primero, estaba deprimida, ella ni siquiera me hablaba. ¿Eso es porque no podía superar el suicidio de su madre? Y a saber a qué edad fue. Seguía hablando con ella, sin embargo, y empezó a abrirse a mí, poco a poco. Entonces es cuando lo descubrí. Utaba se culpa a sí misma por la muerte de su madre. ¿Qué? ¿Pero por qué? Esa parte nunca me la ha dicho. Quería saber lo que le... Llevó a creer eso, pero decidí... No echar sal sobre la herida. Entonces, hace unos meses... Empezó a tener... Mucho miedo. Incluso cuando nada estaba ocurriendo. Bueno, empezó a asustarse. Aunque no pasara nada. Decía cosas como oigo voces o... Mamá me está buscando. ¿Alucinaciones visuales y auditivas? ¿Has llevado a Futaba a ver a un doctor? Eso quería, pero se negó. Incluso cuando hice que viniera un doctor... Se encerró... En su habitación. Eso fue cuando vino la doctora esta... Que tenemos en el enlace social con ella ahora. ¿Le llevaste a esa doctora? Desde entonces... Se ha vuelto a lo que llamáis un... Una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esta expresión en español? El encerrado. La persona que está... Todo el día en su cuarto metida. Literalmente, que no sale del cuarto. No... Da ni un poco. O incluso intenta ver a otras personas. No... Da ni un paso fuera de la casa. O incluso intenta ver a otra gente. Tampoco. ¿Y qué hay de ti? Ni siquiera me deja que entre en su habitación. Eso es bastante duro. Futaba es... Bueno... Una chica única. Tiene tal agilidad mental que las conversaciones con ella pasan de un tema a otro enseguida. Parece que siempre llega a las conclusiones en su cabeza. Hay muchas cosas que no entiendo sobre ella. Parece que... Siempre... Llega a las conclusiones en su cabeza. Hay muchas cosas que no... Que no entiendo sobre ella. Así que sí. Su situación es por lo que no... Deje... No os podía dejar entrar en casa. No te preocupes por ello. ¿Somos nosotros los que hemos entrado en tu casa de forma ilegal? ¿O lo entiendo? No, pero no me refiero a aislados. Lo de que se quedan literalmente encerrados en su cuarto. Sin salir absolutamente nada. Pero... Como que si tienen agorofobia... No, joder. ¿Cómo se llama el miedo a los... A los sitios abiertos? Pero no es realmente eso. Es simplemente no salir de casa. Simplemente aislarse. ¿A aislarse? Eh... Sí, lo entiendo muchísimo. Agorafobia. El miedo a los sitios abiertos. Que técnicamente no es lo que le pasa, pero básicamente para entendernos es eso. Lo que Futaba necesita es un sitio seguro donde nadie pueda amenazarla. Algún sitio donde pueda estar en paz. Por eso... No le dejaré... No haré nada que ella no quiera. No voy a hacerle hacer... Nada que tampoco esté dispuesta a hacer. Aunque también sé que esa no es forma... De que viva su vida. Todo lo que pueda hacer, sin embargo. ¿Qué es lo que Futaba quiere? ¿Qué es lo que tú deseas? Bueno, ¿y tú qué es lo que deseas? Lo que yo deseo, ¿eh? Sé que es cliché, pero más que nada, quiero a Futaba ser feliz. Como una persona normal. No sé, que es un cliché. Serías la primera persona que se preocupa por eso en este universo, créeme. Pero más que nada, quiero que Futaba sea feliz como una... Viviendo una vida de una persona normal. Bueno, eso es todo. Entonces podéis simplemente dejarla en paz. Voy a volver para allá entonces. Vosotros serán mejor que volváis pronto a casa también. Me siento fatal por... observar sus... por meterme en sus asuntos personales. No hay manera en la mierda que se abusa a ella. Ni de... ¿Qué coña está abusando de ella? El motivo por el que Futaba quiere que su corazón se rompiera... debe ser relacionado con lo que sucedió con su madre. El motivo por el que Futaba podría querer que le robaran el corazón... debe estar relacionado con lo que ocurre con su madre. Así que le gustaría descartar sus sentimientos de dolor. pero no puede hacer nada por ello ella misma. ¿Cambiar su corazón realmente le ayudará, sin embargo? Si podemos ayudarla puede que seamos capaces de oponernos a Medjet. Es posible. Necesitamos pistas. O no estamos seguros sobre... esto. O bien... Futaba realmente Hacker nos puede ayudar. O bien realmente la persona que realmente es el Hacker... observa a Futaba y nos puede ayudar. O sea que es posible realmente. Es posible. Necesitamos pistas o no estoy seguro. Sí, no veo por qué no. Venga. Espera un momento. ¿Sabemos siquiera si tiene un palacio? ¿Habéis comprobado si Sojiro tiene un palacio? ¿Y no habéis comprobado si nuestro objetivo tiene un palacio? Con lo cual sigue sin ser un factor porque siempre puede estar en mementos. Vamos a comprobarlo. La Futaba Sakura que vive en casa de Sojiro Sakura. ¿Eso sea suficiente? ¿Qué demonios? ¿Tiene uno? Claro que tiene uno. ¿Así que alguien puede tener un palacio incluso aunque no sean malvados? Oye, eso no lo sabemos. Podría ser malvada dentro de su casa haciendo cosas de Hacker. ¡Hey, Morgana! ¡Hey, Morgana! ¿Dónde está Morgana? Creo que por fin se ha asfixiado dentro de la bolsa. Era cuestión de tiempo. No lo he visto durante un tiempo. ¿Así que desde que fuimos entramos en la casa del jefe? Bueno, algún sitio por ahí. Estará bien. Es un gato después de todo. Los trenes van a cerrar por esta noche pronto, así que deberíamos probablemente irnos a casa. Tenemos que ir a clase por la mañana después de todo. Oh, sí, la asamblea urgente. ¿Una asamblea? ¿Sobre qué? Sujin ha estado recibiendo mucha atención desde que Medjet amenazó a los ladrones del fantasma. Así que tienen que recordarnos que no digamos cosas arbitrarias online y añadir más leña al fuego. Tenemos que reunirnos por cada maldita pequeña cosa. Menuda molestia. Quiero decir, es culpa nuestra. De todas formas, contactemos los unos con los otros después. Dejarme guardar antes de la asamblea misteriosa. Ni de coña está abusando de ella. El motivo por el que Futaba quiere que le roben el corazón tiene que estar relacionado con lo que le ocurrió a su madre. Así que quiere descartar sus sentimientos de dolor, pero no puede hacer nada a ella misma. ¿Cambiar el corazón realmente la ayudará? Podrían haber puesto la escena un poquito antes y ya repetimos todo. Si la podemos ayudar, puede que seamos capaces de luchar contra Medjet. Espera un momento. ¿Tiene un palacio ella siquiera? Vamos a comprobarlo. Futaba, bla, bla, bla. ¿Será eso suficiente? ¿Qué demonios? ¡Tiene uno! ¿Así que alguien puede tener un palacio aunque no sean malos? Ya digo, estamos asumiendo mucho. ¡Hey, Morgana! Buen trabajo, gato. ¿Estabas delante suyo cuando estaba escuchando la conversación y ni se acaba de dar cuenta? Estabas delante suyo. No detrás, delante, no da igual. ¿Dónde habrá ido Morgana? ¿Quién sabe? ¿Pero sabes a dónde vamos a ir nosotros? Voy a tomar por saco por ahí ya. Vamos a guardar y vamos a dejarlo por hoy. Pensaba que podríamos acabar con toda la historia de ahora mismo, pero no, aún queda más. Aún queda algo más. Así que... La semana que viene, continuar con la historia esta y ya irá al palacio. Pero hay que hacer la asamblea esta, va a haber más historia, más Futaba Sakura y Sojiro Sakura y Curry y pantalones cortos probablemente en algún momento, quién sabe. Y ya irá al palacio mazmorra, como se quieran llamar. Así que eso. Nos vemos. Se acabó. Por hoy. La semana que viene probablemente vayamos ya al palacio. Y eso es bueno. Y por bueno quiero decir, buf, el palacio es largo. El palacio es largo también. Básicamente comparable al palacio anterior que hemos hecho. Creo que son los dos palacios más largos, uno detrás del otro. Así que... Así que eso. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.